Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia pequeña, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, pero os vais a reír, ¿sabéis lo que me ha pasado al ir a cargar la partida? Pues que no cargaba, me cago en la mar salada, no sé muy bien lo que ha pasado, la verdad no me lo esperaba en Ringworld, nunca me ha pasado esto, pero es que el save no carga, da un error, me sale aquí la ventanita esta de debug con un montón de errores y no funciona, con lo cual, ¿qué he hecho? Pues he vuelto a la situación anterior y con el modo Dios he restablecido todo para que veáis, para que podamos seguir a partir del punto donde estamos, que me parece un poco absurdo, volver atrás y regravar ese capítulo, ¿qué hago? Claro, es un poco tonto todo, con lo cual he puesto la tele, he puesto esto por aquí, el telescopio y además le he curado con el modo desarrollador a Clay la base paralítica porque él estaba ya de pie, el huerto como veis no he puesto comida, he puesto más o menos la misma plata que teníamos, que era como 3.000 y poco, algo así, y he destruido la mayor cantidad del uranio que tenemos por aquí tirado, componentes tampoco he puesto más porque he construido esto con el modo Dios para que se hiciese rapidillo y nos quedan más o menos los mismos que teníamos, que si ganamos un pelín no perdemos unos pocos, bueno yo creo que eso me lo permitiréis como licencia, pero es que no tiene sentido esto sinceramente, la próxima vez antes de publicar el capítulo comprobaré que el save carga correctamente, pero es que no he hecho nada distinto, eso es lo que me ha dejado así con el culo roto, pero bueno, en fin, yo creo que después de casi, no sé, creo que son 700 capítulos de Ringworld en el canal, me perdonaréis que haga esto, es una chapuza total, o sea, es que odio hacer este tipo de cosas, pero no queda más remedio sinceramente, así que ya lo siento, tener que venir con estas, pero es que no ha funcionado por lo que quiera ser, no ha funcionado y ya está. Y yo creo que nos merecemos seguir jugando con tal y como estábamos, que ya hemos sufrido bastante, lo único que no hemos sufrido es que a Freckles le han pegado unos cuantos palos cuando vinieron los asaltantes, que no tenemos que quemar sus cuerpos, porque digo ponga ahí unos cuerpos para quemar, pero es que digo también que cosa más absurda, si es un mal menor que tampoco nos importa mucho, y esto me extrañaría, me gustaría que dejase de producir el máximo de energía pronto, vale, vale, digo, a ver si se quedaba ahí como super cheto produciendo el máximo. En fin, con lo cual nunca llegó el trumbo, el burro lo destruido por supuesto, que eso nadie lo sabe, y tenemos aquí el múfalo que lo único que pasa es que hemos perdido, hemos perdido cosas, por ejemplo, la producción de lana se ha rebajado, por supuesto, y además esta gente tiene más hambre todavía que donde la hacen, o sea, que no sé muy bien cómo acabará esto, pero es que mucha rabia, la verdad, mucha rabia, muchas veces grabar vídeos para YouTube tiene este tipo de cosas que no se ven dentro de cámara, pero que pasan, y que es que te quedas ahí como con una cara de todo ahí, que no es ni medio normal, y en fin, bueno, comentaros habéis dicho unas cuantas cosas, por ejemplo, ¿por qué no sacrificamos los animalitos que tenemos para comer? Porque los animales no se sacrifican para comer, sobre todo los que nos son útiles, este animal es mucho más útil vivo que muerto, de largo además, de muy largo de hecho, más cosas, más cosas, más cosas, me habéis dicho que baje esto hasta aquí para cerrar esta parte, y hacer aquí la nevera, y hacer aquí un pequeño almacén, no descarto eso, sé que me habéis dicho también en comentarios Rapela, pero si es que la reserva de la comida, mañana no te sirve para nada, y yo, pero seis malditos, que la vamos a llenar, yo tengo fe en que la llenamos, os lo prometo, yo creo que sí, y creo que no he hecho nada más, sinceramente, he intentado recuperar la partida lo más estable posible, de hecho, Clay se ha levantado de la cama, que yo creo que es lo justo, porque si aparece otra vez en la cama vais a decir, pero que le ha pasado a este tío, pues eso, porque se ha quedado medio bonger, vamos a equiparle por supuesto con este revólver, que es lo que hicimos en el anterior capítulo, si no recuerdo mal, y nada, pues a seguir tirando, ya estaríamos, a ver si cosechamos un pelín de arroz mañana, es posible, llevo un 36%, Bueno, otra cosa importante, me habéis dicho también en comentarios Rapela, los huertos hidropónicos funcionan expuestos al exterior, sin el tejadito, y la lámpara podemos ahorrar energía, pero es que se os ha olvidado que casi se quema todo 60 veces, no, paso, paso, o sea, no, esto quiero que esté así, porque si se quema aquí algo y se rompe, ya no es como antes, antes perdíamos un pelín el huerto, pero es que ahora perdemos absolutamente todo, perdemos los contenedores hidropónicos, con lo cual, prefiero que sea menos funcional, pero que no se vaya todo al carajo, básicamente, esa es la idea. Así que había una propuesta, me gusta bastante, que era la de construir, como veis he puesto también el sistema ese, la conexión aquella, esta cosita, esta baliza de comercio orbital, la podemos, por ejemplo, reinstalar, pues, donde cubra más o menos toda la zona, va a ser difícil, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, por aquí, para que cubra la mayor cantidad de zona posible, y quizá, pues, pongamos otra allí arriba, si se detercia, vale, y habéis dicho, poner un arbolico por aquí, lo cual me parece bastante buena idea, porque es, como bien decís en comentarios, una fuente de madera, muy poco rentable, pero por lo menos es segura, y eso de que sea segura, me pone bastante, sinceramente, con lo cual, vamos a crear una pequeña área de cultivo, podemos sembrar árboles, eso no sé si lo hemos investigado, espérate, que ahora nos reímos, vamos a verlo, eh, 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 sí, 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 claro, los pusimos para sembrar allí arriba, de hecho, pues unos poquitos de álamos, aunque sean pocos, ah, no crecen bajo techo, jajaja, puedo quitarles el techo, pero eso me parece una cosa peligrosa, 5 grados aquí, perfecto, 12 aquí abajo, voy a quitar la temperatura, porque nos quedamos con el setero anterior, que estaba al menos, no sé, a unos cuantos grados por encima de lo deseado, y vamos a tener que plantear, lo malo es que hemos retrocedido en la estación, claro, mala suerte, no podemos hacer, ya os digo, me sabe fatal, pero es que no, cuando no está de Dios, no está de Dios, y no está en mi mano evitar que pase este tipo de bugs, a veces cuando te pasa, y aquí en Ringwald no es tan grave, porque es una colonia pequeña, pero imaginaos que es una colonia llena de gente, sabéis, pues te toca ir rehacer un montón de historias, me he tenido que ver yo mi propio episodio, punto por punto, para más o menos hacerlo equilibrado, pero es que en City se dan ganas de volverte loco, reconstruirlo todo para que no se note, es un marrón, una historia bastante molesta, en fin, estamos a mantenerlo cerradito, pero es que luego cuando llegue el verano, que va a llegar pronto, pues se va a calentar un montón, y tenemos un montón de hambre, eso es lo único, pero bueno, habrá que aguantar el tirón, seguramente nos volvamos un poco locos, es posible, tenemos tele y todo, pero claro, es que sin comer, pues ya ya me diréis esta gente, los pobres, cómo se van a quedar, van a pasar un mal rato, crecimiento del 44, bien, está creciendo un 116%, eh, múfalo, espérate, hay una cosa que no he hecho, que es crear la zona esta del animalicos, expandirla para que pise donde quiera que sea, no me importa menos dentro del huerto, así que animalico, quédate por ahí, vale, perfecto. Bueno, sacrificar al múfalo, como os digo, no está en el menú, que el que más cerca es devolverse todo loco esté, pues le daremos de comer antes, si se puede, y si se le va un poquito la olla, se pone a pelearse y todo eso, pues incluso yo creo que podemos lidiar con ello, no me importa mucho. El múfalo comerá de por aquí fuera, lo cual no me parece mal, necesariamente, me estamos molestando a la gente ahí con jacalove limpiando la casa, bueno, cosas que pasan, tampoco me preocupa mucho, y aquí, pues como hemos quitado esto, lo vamos a replantear y ya está, que lo sigan haciendo. Bueno, queremos más de estos huertos hidropónicos, por favor, vale, todo cancelado, para que no construyamos más que lo que queremos, vamos a ahorrar un pelín incluso el riesgo colapso mayor, matadme a esa tortuga, por favor, vamos Taupes, levanta de la cama, matala, mata, 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 anda Clay, anda Clay, espérate, vamos a ponerle a Ima y a Clay los seteos, no sé, me da muchísima rabia, de verdad, lo siento, por tener que hacer estas chapuzas, pero es que no puedo, no puedo evitarlo, si hay un bug, pues no puedo hacer absolutamente nada, más que decir, me cago en, y ya está. Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Qué dijimos que iba a hacer Clay? Si no recuerdo mal, yo creo que le dijimos que iba a dedicarse al tema de la siembra, para que jacalove, pues haga otras cosas, como por ejemplo, bueno, investigar tampoco necesite investigar, iremos viendo. Tortuga busca venganza, anda, la tortuga asesina, ¿qué dices, lagarto? Bueno, va a caer muy fácil, claro, era solamente una tortuguilla, no tiene muchos problemas. Vale, Taupes, 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 levanta y a cocinar, por favor. Sé que no has dormido, sé que hace hambre, sé que todo, todo nos pasa de todo un poco, pero necesitamos seguir trabajando, ¿vale? Venga. Pues eso, dejar esto expuesto para que caiga un rayo, pues es que me apetece lo justo que viene siendo nada, sinceramente, no, 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 esto no está eso en el menú. Esto, a trabajar aquí. Necesitamos materiales, necesitamos despiezar esa tortuguilla, vamos al lío, venga, despiezamos, ahí tenemos los trocitos, ya empezamos, ¿veis? Esto es lo que no quiero que pase dentro de casa. Fuera me da un poco más igual, pero dentro es que ni de broma, no, no, no quiero eso. Bien, cuatro raciones se ha hecho Taupes, se va a comer una, vamos a revisar quién es el que más hambre tiene. A ver, Jackalup no ha comido, está bastante de humor, bastante flojilla. Lagarto, necesitas comer, rápidamente, come, por favor. ¿Quién más? Vamos a ver. Tenemos a Taupes, está comiendo, perfecto. Tenemos a Marina, a punto de que se le vaya a la olla. Marina es bastante más susceptible que el resto. Se va a dar para Lagarto, tenemos que ir uno por uno, por lo visto. Vale, ahora sí, come, venga. Paola, bueno, Paola está cerquita del colapso. Freckles está feliz porque está con su mujer. Clay, está el pobre hombre, pues tirando así, que sí, que no. Reservado para Freckles. No, Freckles, tú no, tú no, tú no, tú no. No, no quiero que reserves. Paola, come tú, por favor. Reservado para Freckles. Freckles, deja de comer. Vamos, tú eres feliz, no te hace falta. Te alimentas de amor. ¿Y este qué tal? Bueno, aguanta un poquito más. Yo creo que tenemos que dar básicamente a Paola y luego a Clay, porque se les va a ir la olla. Vamos a liarlo un montón. Reservado para Marina. Marina, tú ya no nos has comido aún, no te he dejado comer. A ver, espérate. Vale, espuma cortafuegos. Para esto la tenemos, ¿eh? Para esto la tenemos básicamente. Caza en ese bicho también. Mira, lo bueno es que la lluvia limpia todo el huerto, lo cual es maravilloso. Ha muerto este bicho, pero como está lloviendo, cero problemas. Maravilloso. Bueno, genial, genial, genial. Construimos otro más, yo creo que sí. Y esto seguramente deberíamos colocarlo donde lo pusimos en el capítulo anterior, que estaba no sé muy bien dónde. Quizá lo ideal sería, por ejemplo, ponerlo en la zona media. Aunque no espero que haya incendios por ahí. Pero es que no esperar incendios no quiere decir que no vaya a verlos ni de broma. Así que vamos a colocarlo aquí debajo, por ejemplo, ¿vale? Lo podemos activar manualmente. O sea, que no veo ningún problema serio por ahora. Vale, vamos a ver. Taupes, ¿dónde andamos? ¿Qué estás haciendo? No sé muy bien. ¿Qué estás haciendo? Esto es una puerta de madera, no es Taupes. Taupes, venga usted, por favor. Transportando. No, no, despiézame y cocina, que no estamos muriendo de hambre, va. Bueno, creo que en la dinámica, básicamente, preservamos exactamente la misma que antes de que pasase este pequeño desastre. Así que no creo que sea una cosa grave, ni que os importe demasiado. Espero, desde luego. O sea, es... Entendería que digáis, joder, qué guarrada. Pero es que, ¿qué pensáis que he dicho yo? He dicho lo mismo, porque además yo soy el que pierde luego el rato y es un poco incómodo. ¡Ostras, feckels, que te he dejado ahí todo pillado! Bueno, no pasa nada porque es tan feliz, tan feliz, tan feliz, que le da todo lo mismo. Y me le ha quedado un rayo. Es que no deberíamos estar ahí fuera mientras se está lloviendo, ¿eh? De notición mínima, eso no es nada, eso se pasa. Y una quemadura en el brazo izquierdo. Bueno, por suerte, los rayos no matan a los colonos. Por lo menos, no siempre. Entiendo que puede darse el caso de que caiga uno y termine matando a alguien. ¡Fiesta! Se montó una fiesta. Esta debe ser una... Es que lo del capítulo anterior fue como una ensoñación, algo así. Un sueño de alguien. Broce de ambrosía. Bueno, esto me gusta, esto me gusta. Esto está bien que pase, salvo que sí. Porque nos puede ser bastante útil. ¡Anda, freckels! Mira lo de antes, ¿te acuerdas cuando te caíste ahí que no habías comido en tres días? Pues es igual. Pobrecito, tío. Pobrecito, Alina, rescatame a freckels, va. Que está el pobre desnutrido. Le damos... Vamos a hacer... De ya vi... Vamos a ver, comida sencilla. Ahí lo tenemos. Vamos a darle de comer a esa carne cruda. Alina, darle de comer a freckels, por favor. ¿Con carne cruda? Mejor con carne cruda que con nada. Lo de los rayos, no sé si deberíamos estar ahí fuera. ¿Veis? No. ¡Ostras! Mira, lo hemos pillado justo un momento. No, no, no. No es buena idea estar ahí fuera, ¿eh? No es buena idea estar ahí fuera, gente. Simplemente ponerlo como queráis, pero eso no es buena cosa. Vamos a definir entonces nuevas zonas, porque esto no va a ser un follón. Vamos a crear una área nueva, ¿vale? Área número uno es la de interiores. Mira, vamos a renombrarla para tener claro cuál es interiores. Eso es. Correcto. Vamos a expandirla en primer lugar para que abarque todo lo que queremos, que es básicamente todo lo que viene siendo la casa. Bueno, todo el mapa por la parte de abajo, realmente. Incluso todo esto de aquí también. Estupendo esto de aquí. Este pedacito de aquí. Y todo esto faltaría más. Y en la calle podemos poner tejado hasta esta parte, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Evitamos que nos caigan más rayos en la cabezota, sería interesante. Así que vamos a ampliar el tramo este de techo, de áreas, expandir área techada hasta aquí, para tenerlo todo bajo cubierto. Bueno, bajo cubierto no se dice así, ¿verdad? Bajo cubierta, no lo sé. Vamos a borrar además parte del área esta. Eliminar parte del área de interiores. Ahí arriba, por favor, no me estéis, que esto va a ser un follón todo el rato, ¿vale? Marina, por lo menos está lloviendo, no te quemas. Tiene sus partes buenas que llueva, deambulando en llamas, in flames total. Lagarto, ¿llevas la pistola en la mano? Cuando se ponen de perfil aparece la pistola. Me resulta muy raro verlo, sinceramente. Por lo menos Alina y estos están ahí a cubierto. Paola, dejad los fuegos, ¿vale? Dejad los fuegos. No van a llevarnos a nada a estar ahí apagando fuegos continuamente. Con lo cual todo el mundo a la zona de interiores, ¿vale? No hay razón ninguna para salir de ahí fuera. Ni una sola. Sobre todo mientras llueva. Hay que revisar, por supuesto, el molino que no arda. Lo bueno es que mientras está lloviendo, como veis, el molino va a todo meter. A 3.450. Jurería que daban 3.600 antes, también te lo digo. Pero bueno, no voy a... No estoy muy seguro. Bien, ¿veis todos estos rayos? Si esto no tuviese techo, habrían quedado aquí unos pocos. Muy mala idea. Muy mala idea. No me gusta, vamos. Me da bastante miedo, de hecho. Planta de algodón. Bien, estupendo. Podemos incluso, yo creo, sembrar árboles por aquí arriba, ¿no? Total, para tener esto que no vale para nada, pues lo mismo nos da. Con lo cual, sembrarme que nos alamos. Que los veamos. No, no alamos ahí, no. No, porque se van a cubrir los enemigos. No, no, no. No, se pome un poco de heno y nos reímos cuando se queme. Estos fuegos, estos fuegos ya sé que me dan más miedo, porque esos fuegos no se van a apagar solos. Con lo cual, todo el mundo sin restricciones, por favor, que alguien me apague ese fuego, ¿vale? Hay que cazarle a este bicho con muchísimo cuidadito, porque si lo cazamos mal, podemos cargarnos a un colono. Sobre todo porque explota y se pega fuego. Estamos sembrando ahí. Estamos cambiando el cultivo. No me parece mal. ¿Emergencia médica de quién? De freckles. Freckles, tú ya estás bien, no te pasa nada. ¿Quién más se ha caído? Se ha caído, ah, Lina. Esto es el déjà-vu completo del otro día. De nutrición extrema al 80%. Bueno, yo creo que podemos empezar a cosechar parte del huerto. De hecho, es mucho más importante que sembrar una nueva zona de huerto, porque estamos más o menos como que muriéndonos de hambre. Jackalup, vengas usted por aquí, por favor. ¿Viene lagarto también? No, tú lagarto no haces esto. Esto se le da mejor a Jackalup. ¿Hemos cosechado eso? ¿Qué estamos haciendo? Sí, es que está el arroz debajo. Está tan oscuro que no ve absolutamente nada, pero sí estamos cosechando. Bien, vamos a cocinar, por favor. Hemos rescatado a Alina. Alina, ¿dónde estás? Que no te veo. Está en la enfermería. Maravilloso al lado de Clay. Esto igual se lo ve freckles. Hasta le molesta, quién sabe. No me importa mucho. Vamos a ver, topes. Seguimos cocinando, por favor, un poco para darle de comer a estos pobrecitos. Necesitamos materiales. Transportame esto. ¿Quién está ahí? ¿Esos que hacen ahí exactamente? Hay quien lo ha dejado tirado porque he debido yo cambiarle un sete o algo así. Marina cocinando, estupendo. Vamos a darle de comer a Alina, ¿verdad? No, se lo come ella, tío. Qué cara más dura. Alina, tú no has comido en varios días. Te creo que necesitas comer, Marina. Sé generosa. Dale de comer. Sin comida. No, no, sí que hay comida. Vas a tratar de estar comiendo tú, que saben más que los ratones colorados. Venga, dale de comer a Alina, por favor. Sin comidas, que esta no la detecta. Transportando al lagarto. No, esta comida es para mí. Que no es para ti, Marina, tío. O sea, ya está. No es para ti. Asúmelo. Cuanto antes lo sumas, mejor. Alina se está muriendo, ¿sabes? Es que claro. Yo que sé, el egoísmo yo lo entiendo a cierto punto. Sobre todo cuando se trata de supervivencia. Pero ya está bien. Bien, el lagarto ha comenzado una pelea con Ima. Anda, ¿y eso por qué? Vamos a verlo. Esto es nuevo. Ima llamó al lagarto una cebra. Bueno, lógicamente el lagarto es un lagarto y no una cebra. Con lo cual se ha enfadado un montón. Bueno, pues que se peguen. Me parece bien. Siempre y cuando no muera nadie. No deberían morir porque no llevarán armas de cuerpo a cuerpo. Lo único es que se habrán pegado mordiscos, seguro. ¿Veis? Se ha mordido con lo cual... Anda, le di esto hasta el dedo directamente. Dios. Ima, te vas a la calle, ¿eh? Y lleva unas pocas contusiones, tío. Qué mala... Uf, que es muy buena cuerpo a cuerpo, ¿eh? Lagarto no está manga tampoco. Bueno, pequeños desajustes que tenemos comparado con lo que teníamos antes. Freckles, equípate con esto, por favor. Lagarto, autotrátate, por favor, tú misma. Y Ima, haz exactamente lo propio. Vamos a revisar que pueden hacerlo porque quizá no está bien seteado. De hecho, aquí está. Vamos a revisar todos los colonos. ¿Todos se pueden tratar? ¿Sí? No. Ahora sí. Perfecto. Hay algunos que no son muy hábiles haciéndolo, pero para ponerse un vendaje o yo que sé, pues sobra. Venga, trataos ahí las heridas y a ver si hay una pequeña catarsis donde aprendamos nada, ni catarsis ni leches. Y aquí tampoco. Es como... Bueno, pues hay mucho hambre y eso es normal. Freckles está comiendo arroz crudo. ¿Cuánto estás comiendo de arroz crudo, Freckles? Cuéntame. No puedo verlo si no reclutamos. 14. No, no, Freckles. Mira, esto es que es un déjà vu completo de lo del otro día. Ahí estamos. Freckles, largo de ahí. Cocínatelo por lo menos. No, no, no. Es que no... Lo de cocinar no sé. Me lo como crudo el arroz. Madre mía, Freckles. Madre mía, cuánto daño. Vamos a cocinar esto, ¿vale? Y habrá que cazar este bicho, aunque arda. Aunque arda, habrá que hacerlo. No pienso sacrificar el múfalo. Más que nada porque creo que podemos aguantar el tirón. Creo que tampoco estamos tan mal para volvernos tan locos. Ha muerto ese bicho, perfecto. Ha provocado un pequeñísimo incendio que además no tiene ninguna... No va a tener ningún alcance. Así que no me preocupa lo más mínimo. Vale, un poquito de carne para Marina. Vamos a elaborar alguna comida más. Va a salir una solamente. Con lo cual, ¿quién debería comérsela ahora? Este es el tema. Pues ya Calumno ha comido en un rato. Tenemos a Lagarto. Lagarto está de la olla, pero está pues ya bastante mal. Paola aguanta. Todos los demás han comido Lagarto. Creo que es tu turno de comer, si quieres. O sea, cuando acabes, reservado. Y así no se lo come nadie. Anda, qué perro el tío. Míralo. Es que son más mala gente. Clay, que yo sé que tienes hambre, amigo, pero no es para ti. Es que Lagarto no ha comido hace un buen rato. Anda, ahí ha habido coquereo. Clay trató de conquistar a Paola al mencionar su propia habilidad de lucha. Paola duras penas respondió. Marina intentó iniciar romance con Clay. Al alabar sutilmente su habilidad sexual. Clay, claro. Es que esto es un, al final esto es un gran hermano. Muy turbio. Ya Calum mirando por el telescopio, desde luego que es la que mejor me cae de largo. Aunque tiene la culpa de que muriese Hart y Jet, también tiene la culpa Lagarto, por cierto. Pero bueno, yo qué sé. El que esté libre de pecado, pues eso. Que tiene la primera piedra. ¿Qué tal andamos por aquí? Con el arroz, 77% está creciendo. ¿Cuánto cero tenemos? Yo creo que no es suficiente para seguir procesando. Bueno, sí, podemos hacer otro más. Mira, pues hacedme, por ejemplo, qué sé yo. Este de aquí mismo. Me parece correcto, ¿vale? Y habremos de sembrar otra cosa. La serigia te comes, perro. La serigia, en serio. La vamos a sembrar dentro de casa, claro, porque no va a rendir nada. Pero no es tonto el pobrecito, no es tonto. Bueno, el morino ya no funciona. Tenemos una niebla muy importante, lo cual hace que esto reduzca su eficacia. Pero tampoco reduce mucho, la verdad. Está en torno al 15% o algo así, lo cual no es muy significativo. Pero vamos a ver, en arquitecto, borrar planificación de todo esto, por favor. Ya no nos hace falta. La plata, la plata, la plata. Hay que poner un sitio donde guardarlo. Claro que sí, porque esto es un follón que no tenemos todo tirado por cualquier parte. Salvo que no tenemos caliza. Me gustaría un montón hacerlo con caliza. Y no tenemos caliza. Creo que lo he dicho, lo digo. Me gustaría poner, pero no tenemos caliza. Eso es una lástima, la verdad. Míralo, que comes todo el rato, tío. Porque llevas un montón de peso, ¿eh? Al final te sacrifico, no quisiera, pero... Título, una brócoli. En esta pieza hay una obra de dos campos de plantas cubiertas de cenizas sin rastros de vida a la vista. ¡Oh, qué poético! Está hablando todas las veces que se ha quemado esto. Ocho piojos muertos cubren el suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Quitamos a Clay y ahí están los piojos. Estupendo. Un estornino a la distancia parece simbolizar la decadencia. Esta figura tiene que ver con lo acontecido el día 6 de marzo y mayo de 5.502, cuando un invierno volcánico comenzó en el distrito de Taupés. Pues sí, la verdad, cenizas, creía que se refería a que se había quemado todo, pero también hubo cenizas volcánicas. Es que esto ha sido un drama todo el rato, ¿eh? Aquí lo hemos pasado muy mal. A ver, Clay, te vas a fumar el molino, ¿eh? ¡Nueva pareja! ¡Anda! Oye, que sigan casados, ¿eh? Al final. Le ha dicho ahí como... ¿Sabes? Vamos, Clay, sala a bailar. Que tú lo ves fenomenal. Pues un poco así. Bien, mira, pues no me parece mal, porque vamos a reinstalar esta cama aquí arriba, por supuesto para la enfermería. Esta cosita de nada... Vamos a demoler el taburete. Los que se lían se quedan sin taburete, me parece a mí. No me parece. Tampoco lo veo como algo malo. Vamos a mover la mesita a otro sitio. No sé si quizá, por ejemplo, aquí a la de Alina y haremos una cama de acero. ¿Cuánto gastamos por una cama? Un rato. La hacemos de uranio ahí. Y por favor, póngame bien de riñoncitos tiernos. A ver, Clay. O sea, he visto pocas cosas peores que alguien cazando con una magnum así de mal. Con lo cual, que lo haga Taupes, que está ahí la pobre. Está cosechando. No, vamos a ver. Esto no lo he seteado bien del todo. No quiero que me sembréis. Ya tenemos a Clay y tenemos además a Jackalup. Con lo cual, vosotros no toquéis el huerto porque además lo hacéis fatal. Pobrecicos. Pobrecicos míos que no tenían la culpa. Pero lo hacen muy mal. Vale, esto lo vamos dañando. Un 2,7%, ¿sabéis? Dios. A este paso nos lo cargamos, pero seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, nos lo cargamos, pero tontero. El mapache ahí arriba. Hay que reparar esto, Taupes. Lo va a hacer Marina, por ejemplo. No me importa. Marina, ¿qué estamos haciendo? Cocinando comida buena. Vente, hay que reparar, por favor, que la haga otra persona. Ahí está Taupes, por ahí. Taupes, vente a cocinar tú. Que lo hace súper bien. No intoxicas a nadie hace un montón de tiempo. Eso se agradece. Vale, empezamos a tener comida. Bueno, yo creo que hay un poco de luz. Un poco de esperanza. No mucha, pero una poca, vamos. Poco a poco avanzamos. Tengo el colapso de Clay y de Paola. Clay, pero si tú tienes pareja, tienes que estar súper feliz ahora mismo. Estoy triste por eso. No creo, hombre, no creo. Marina les lo amantes. Además, no son. Practicar con alabardas de Jackalup. Marina coqueteó con Clay al contar una historia sobre desayunar cereales. Ah, qué divertido. Desayunar cereales. Ja, 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 ja. Es el amor que te idiotiza. En fin, está bien, me parece correcto. Que hacemos a este bicho, por favor, vamos a matarlo. Dadle ahí lo fuerte y flojo. ¿Cuántos cero tenemos en casa? Vamos a medirlo. 13, 13, 13, solamente muy poquito para hacer una cama. Alguien va a dormir en el suelo. Bueno, que duerman aquí uno en la del otro y se rocen por las noches. No me importa. Lo malo es que como rompamos alguna pareja, nos quedaremos sin sitio y tendrán que dormir en la enfermería. Pero bueno, tampoco me parece muy grave. ¿Qué ha pasado aquí? Marina ha sanado por completo. Me alegro. Marina, perfecto. Seguimos perforando ahí. ¿Qué tal vamos de caliza? Creo que estaremos 10, muy poquito. No sirve para nada todavía. Bueno, no importa. ¿Qué tal vamos con esto? Estamos gastando a cero aquí y esto es lo malo o lo malo y lo bueno porque nos mejoras de luego todo, todo, toda la zona básicamente. Ya topes como mata ahí al pobre mapache. No tiene escape de la minigun. Claro, es que de ahí no te puedes escapar. Eso es demasiado hardcore lo que mete la minigun esa. Tenemos comidas incluso que no se lo estamos comiendo, con lo cual no hay nadie absolutamente desesperado por comer. Bien, recuperamos la normalidad. ¿Veis lo que os digo? Si sacrificamos el bumalú porque alguien pierde un dedo, un dedillo, que esto también ha pasado así una cosa eventual, pues creo que no vale la pena. Esto podemos mantener encendido o apagado. Jackalup trabaja muy lenta aquí. De hecho, podemos ver la velocidad de trabajo sin energía, 50%. Muy despacito, pero no gasta energía y tampoco tiene mucho más que hacer, sinceramente. Me tenía que sembrar aquí, también te lo digo. Cázame ese bicho, por favor, cázadmelo cuando podáis. Venga, sacad más acero. Necesitamos más acero para hacer una cama. ¿Cuánto de acero necesitamos como tal? No lo sé. ¿Podemos guardar? Tenemos acero tirado por todas partes. Vamos a ver aquí, materias primas. Acero, por lo menos guardémoslo aquí. Y aunque debería ser lo suyo, guardarlo aquí arriba que es donde lo usamos, claro. Y, bueno, por cierto, aquí me falta por copiar un huequecito de estos. Vale. Pues componentes aquí mismo, por ejemplo. O aquí, me da igual. Almacén. Quitemos el uranio. No quiero... Armas, no. No, no. Armas, no. Vale. Y creo que era objetos, artefactos, ¿verdad? No, 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 no. Dios, que nunca me acuerde de esto. Tiene un montón de delito, ¿eh? Yo creo que era objetos casi seguro. Ahora os lo miro, pero... Tecno, artefactos sin terminar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaban los...? Oh, Dios. Siempre se me olvida dónde están los malditos... Estos manufacturas. Ahí, ahí, ahí. Componentes, claro. Ahí los queremos. Gracias. Eso sí. Míralo. Al final lo hemos roto. Al final lo hemos roto. Vamos a comer. Es que esto no lo había yo pensado bien, ¿eh? Lo del molino. Si nos lo fumamos cada vez que salimos a cazar una maldita... Un maldito bicharraco de estos, pues ya lo hemos liado un montón. Aunque yo creo que cuando esté el huerto hidropónico listo, esto no va a volver a pasar, ¿verdad? ¿Verdad que no? No va a volver a pasar, ¿no? Seguramente sí. Seguramente sí, de hecho. Y lo sabéis tanto vosotros como yo. Lagarto sembrando, para eso sí que... Para eso sí que no me importa que tener el huerto, porque de hecho lo hace bastante... Bueno, lo hace relativamente rápido. Nos viene bien. Vale, vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos a reconstruir esto. ¿Qué remedio? 100 más de acero necesitamos. Bueno, por suerte estamos produciendo bastante. Entonces no es un problema ahora mismo. Podría serlo, pero no lo está siendo directamente. ¿Qué es la temperatura aquí? Tenemos 31 grados. Ya empieza la cosa a apretar bastante fuerte. Vamos a abrir esto, que no queremos cocinar a nadie ahí dentro. Menos 10 grados aquí. Perfecto. 14, 15, 16. Bien, esto vamos a mantenerlo yo creo que apagado, como decimos al final del capítulo anterior, que total es tontería. Creo que no hemos llegado tan mal de energía, seguramente, porque no hemos encendido, por ejemplo, esta máquina para fundir los escombros metálicos. Por decir algo, ¿sabéis? Por decir una cosa que no hemos hecho. Bien, estamos sembrando todo eso. Perfecto. Vamos a volver a pasar a ver dentro de poquito tiempo. Es falta... ¡Anda, Virgen, Dios bendito! ¡Ostras, tú! ¡Vámonos, todo el mundo! A ver, ¡ostras! ¿Cuántos son? ¿Son de los Osnia? No. Pues de esos libráis. No, no. A ver, esta gente, todos para acá. Vamos a organizarnos. Vamos, vamos a calmarnos, vamos a organizarnos bien. Alina, quiero, quiero, quiero que te enchufes esto rápido, ¿vale? Enchúfamelo rápidamente. Interruptor. Vale, tú vente aquí. Marina, para adentro de la casa. Freckles, aquí. Lagarto. Pues te puedes poner ahí detrás incluso, ¿eh? Yo lo veo. Bueno, Taupes, dame la vuelta. ¡Corred, pa' casa! Dios, como los pillan. Mira cómo corren. ¡Ostras! Las trampas se nos salvan. Las trampas son la crema, sinceramente. Clay, vente para acá, que está habiendo movida. Vente para acá, vamos, vamos, vamos. Este se va a asomar. No, vente para aquí. No salgas por ahí, hombre. No salgas por ahí. No me salgas por ahí. ¿Qué me estás haciendo, Taupes? Lagarto está ahí escondida. Lagarto, bueno, está herida todavía por el tema de que le mordieron un pie, claro. Dispararon las torretas, seguro. Energía tenemos de sobra, pero me da un poco de miedo, con lo cual vamos a encender esto, por supuesto. Yágalo, vengame usted a encender esto. Reclutada, reclutada, sí. No quiero que luego te pides. Paola, quédate aquí por si necesitamos defendernos. Clay, vale. Taupes, tú eres la que lleva la superpistola. Vente aquí, por favor. Por debajo, no me salgas a la calle. Bueno, que disparen, me parece bien. Vale, ahora mismo nos asomamos y disparamos nosotros. Mira, están pisando las trampas, tío. Qué torpecicos. Ay, qué lástima me han dado. Pobrecicos, tú. Sois muy tontos, ¿eh? No tenéis la culpa, pero sois tontísimos. Espérate, que soy yo muy inteligente abriendo esta puerta, también te lo digo. Vale, Taupes no va a poder disparar, pero Ima sí, por ejemplo. No hace falta ni casi ni disparar. Esto es ridículo. Claro, es que las trampas son brutales. Clay, vente aquí. Mira, Freckles ha abierto la puerta. Es como si hubiese hecho él por voluntad propia, en plan, déjame salir. Lagartos, están pegando un poco. Paola, vente para arriba, por favor. Va a explotar eso, va a explotar todo el mundo escondido. No debería afectarle a nadie. Ya veis que los raids nos los cargamos que da gusto, ¿eh? Va a explotar, es normal. Madre mía, menudo sembrado de cadáveres, tú. Manga, gallina. Gallina no te va a ir a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? No te va a salir. Y tú tampoco te vas, manga. Uy, que se va a ir. Vale, se ha llevado un tirillo, se va calentito. Bueno, muy bien, la verdad. Creo que esto de que el mapa sea tan pequeñito nos empieza a beneficiar, ¿eh? Caxigo, no sé. No te quiero, o sea, no te quiero seguro, ¿vale? Respiración espeluznante ahí. Respirando así, todo asqueroso el pobre. Mira, vamos a hacer una cosa contigo, ¿vale? Te vamos a matar. No, no te vamos a matar, pero te lo mereces, ya te lo digo. Ya que, Lupe, estamos todos libres. Sí, correcto. Bueno, pues como no podemos hacer la cama todavía, ¿cuánto le falta para morirse? Igual no vale la pena tratarlo, ¿eh? Seis horas. Bueno, sí, vale la pena. Lo liberamos, mejoramos un pelín en relación con los mongolos estos, que nos llevamos mal. Vete a saber por qué. Porque quizá compartimos mundo o algo así. En fin, ya sabéis cómo va esto. Y Taupes, que si no recuerdo mal, que es la mejor en medicina, ¿cierto? No, era lagarto. Ostras, lagarto, qué nivelazo tiene ya. Un 12, tú. Ostras, lagarto. Me gustas, ¿sí? Bueno, lleva un cortecito. Le han pegado una pinchaica. Se está todo tratando, vale. Perfecto, Taupes, rescátame a este acaxigo. Y habremos de quemar esos cuerpos, lo cual me da un montón de pereza. Pero bueno, os podemos quemar. Hombre, aquí no, porque esto va a saltar por los aires. Habrá que hacer una zona de quema ahí arriba. De hecho, yo creo que sí. Vamos a eliminar estas reservas, que esto es un desastre. Esto es un desastre completo. Vamos a hacer, vamos a quitar estas reservas. ¿Con cuál era? Con la X. Fuera esta. Es que seleccionar solamente una es una lata. Vale, esta y esta. Fuera. Quitadme todo eso. Estos caminitos deberían desaparecer. Más que nada porque los piratas se mueven muy rápido a través de ellos. Y nos interesa más bien tirando a poco. Apagadme este interruptor, por favor, también. Y, oye, a funcionar ni tan mal, eh. Ni tan mal. Ya veis este ataque. Podría haber sido... En otros tiempos habría sido una cosa letal, prácticamente. Tratando a caxigo, vale. Caxigo, como prisionero te quiero en la calle. Rápido. Le podemos sacar los órganos y venderlos. Pero, por favor, somos buena gente todavía. En la siguiente serie ya veremos. En esta no. En esta todavía no. Recogedme todas esas armas que las venderemos al mejor postor. Por supuesto, esto está encendido aún, de hecho. Bueno, se puede mantener, eh. Luego empezaremos a penalizar enseguida. En cuanto esto empiece a bajar. Dios, con los cadáveres. Estamos liando una madeja que te cagas. Vamos a penalizar un montón, ¿no? No me gusta eso. Vamos a ver, creemos entonces un pequeño almacén que sea un área de vertedero para tirarlos aquí a esta gente, ¿vale? Vamos, rápido. ¿Puedo almacenar cuerpos humanos, por cierto? O hay que setearlo. Seleccionamos. A ver, es horrible a veces setear aquí. Cadáveres. ¿De quién? De personicas. Estupendo. Venga, todos para allí. Rápido. A ver, en lugar de estar penalizando... No, yo es que... ¡Qué asco! Un muerto. Llévatelo de ahí. ¡Ay, no! Me da más asco aún. ¡Dios! Transpótame a estos muertecicos. Marina, estás durmiendo, lo entiendo, pero llévate aquí a toda esta gente, por favor. Vamos a llevarnoslos lejos y luego ya los quemamos, ¿eh? Poco a poco. Claro, llévate un muerto también. No, es que yo no muevo cosas. Vale. Inspiración de artista Freckles. Mira. Pues con los eventos que ha habido, el tío se ha visto como súper inspirado, en plan... ¡He tenido una idea! Algo así. Esta la empezó Marina. No, la empezó Ima. Bueno, vamos a decirle que aquí trabaje únicamente Freckles, a ver si me acuerdo yo de quitarlo cuando llegue el momento dado, pero va a ser una muy buena obra de arte y quizá nos interese. Cadáveres allí arriba, ¿vale? Estamos dejando, nos faltan un par de cadáveres. Hay que ampliar la zona un poco más, por favor, ¿cuánto cadáver tú? Vamos a ampliar esto hasta aquí y listo. Vamos, cadáveres allí. ¿Quién se lo lleva? Paola, llévate un cadáver más. Por favor, vamos a llevarnos... No. Eh, 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 eh. No sé qué están moviendo. Quiero llevarme a esta gente. No, no ha sido nada llevando. ¿Qué me estás contando? Hombre, ahora sí, claro. A ver, Clay, consumir molado. No, es que, o sea, moverlo de sitio no, pero si quiere me lo como. Es que, por favor, ostras, hay un montón de cuerpos. ¿Cuántos han venido en total, por favor? Voy a clicarle aquí. Eran 9 y 1, 10 y los hemos limpiado, es que las torretas meten mucho daño. Está muy concentrado el fuego aquí. Las trampas les han hecho un daño brutal, lo cual es maravilloso. Hombre, pues oye, mejor en brazo, ¿qué queréis que os diga? A ver, Paola, ¿nos puedo llevar aquí otro cadáver más? Vale, ¿qué más Freckles? Llévate otro cadáver, por favor. Por favor, reservado para Marina. Consumir, no, a ver, es que Chacalop, llévate otro cadáver, por favor. Quítame todos estos muertos de aquí. Nos queda otro más. Alina, tú tampoco llevabas muertos, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Vale, Taupes, vente para acá, tenemos faena para ti. Equípate con esto, por favor. Yo los quemo súper a gusto. ¿Cuánta gente hay que quemar? Taupes, vente para acá. Estamos en riesgo de colapso, ya te digo. Yo también, no solo ellos. Vale, te vienes aquí y me los quemas, así flojillo. Y reducimos el área de hogar, por supuesto, para que no apaguen estos fuegos. Por lo menos en este perímetro de aquí no apagáis el fuego. Vale, Taupes, no podemos ir. Equípate con la minigar otra vez. Listo. Aparcado. Son nueve cadáveres, como digo. Y uno que no es un cadáver, pero casi. Y el jade este, lo malo es que es muy poquita cantidad. Es lo malo. Cerveza, hemos reconstruido la torreta de uranio. No, hemos reconstruido esta que ha caído, pero ya veis que ha caído una torreta solo. O sea, es que es maravilloso. Nos han protegido, que flipas, vamos. Tampa de pinchos de uranio, me parece bien. Faltará un poquito, eh. Mira, vamos a entonces a cancelarlo y lo haremos de acero. Que acero vamos a seguir teniendo más. Aunque tenga que esperar la cama, ¿no? Me importa mucho que espere la cama. Me importa que todo funcione, más que nada. Vale, ahí estamos. Que vemos esos cuerpos malditos. Bien, 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 bien. La energía, la energía, la energía. No está mal todavía. Bien, pues eso. Venga, hasta luego. Tres colapso mayor, ¿de quién? Lagarto. Es que no he comido en siete meses. Sí que has comido, ¿eh? ¿Qué es lo que te pasa exactamente? Bueno, entorno feo, cadáverlo observado. Oscuridad, ha sido un resultado. Ha pasado frío domingo y tiene un dolor intenso. Son muchas cositas, sí, son cosís. Pero lo de frío durmiendo no me importa tanto, sinceramente. Reconstruimos esto a una velocidad que es casi imposible de percibir. Apagamos este interruptor, pero hay que reconectar esta torreta a su sitio, que es ahí bajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que mover estos materiales también, que están ahí tirados en mitad de la nada. Ima, ¿qué hacemos? El conejillo, matadmelo. No sé si quiero matar más animales. Vamos a dejar pronto de cazar animalitos. En cuanto tengamos este huerto listo, se acabó. Porque nos hemos fumado ahí. El maldito cosa este... Tecnicismos, ¿eh? El maldito cosa este... Vamos a hacer una reserva aquí también del tipo que sea. Me da un poquito igual. Como está en la zona de salida de caravana, creo que va a funcionar muy bien. Reserva aquí de prioridad baja, para llevar las armas y las cosas que no sabemos dónde meter. Bien, Caxico, espero que te puedas ir pronto, antes de que pensemos que quizás sea mejor que mueras. O algo, ¿eh? Ya te lo digo. Vale, muy bien. Clay, ¿qué te pasa, Clay? Cuéntame. Pues que he visto un cadáver, que Paula no me quiere. Pero si estás con Marina, hombre, por favor, ¿qué me estás contando, tío? En el corte y en la taja está el tío. Es como ahí ya estoy con Marina, pero porque me compensa. En realidad querría estar con Paula. Es como que... Es un indeseable. Eso está feísimo, tío, ¿sabes? No sé. No sé yo quién va a juzgarlo, pero vamos. Es que está feo eso, no me digáis. En serio ahí. No, si a mí, Paula, o sea, Marina me mola, pero la que le dé a memorarlo a la otra. Es como, Dios, tío, eres un ser despreciable. Apaguemos esto y encendamos esto un ratito, para tener más acero ahí de vuelta. Mira unos visitantes. Se llama Ratabum, Canguro, Sam y Saboso. Bueno, no me interesáis mucho, la verdad. No sé. Os podéis quedar, también no me molestáis y eso. Pero no me interesan nada. Marina está reparando murillos por ahí, lo cual es interesante, porque a poco que nos rompan un muro podemos tener un follón de los gordos. Eso tampoco lo creemos. Y a ver si podemos echar pronto al Caxigo este que se pide en cuanto pueda caminar. Que se vaya de aquí y ya está. Un más 12 ganamos con los Buye. ¿Cómo nos llevamos con esta gente, por cierto, con los Buye? Menos 80, o sea, que hay que liberar a 7, por lo menos, o a 6. No, de hecho, a 6 llegaremos a ser neutales, pero aún nos falta por liberar más gente. Eso está complicado, ¿eh? En fin, la vida en Ringworld. Se ha apagado toda la energía. Esto es una cagada, ¿eh? Esto es una pequeña cagada. Aquí sí que le hemos liado un peli. Vamos a apagar esto, por supuesto. Esto lo apagamos. No he pensado en el huerto hidropónico. Estoy pensando con muchas cosas a la vez. Es que se va a estropear el huerto hidropónico. Tenemos que mantenerlo listo y funcionando. Va a ser difícil. Son mil vatios. No estamos tirando energía. Vamos a ver exactamente. 0, 0, 0. Esto está en 0, esto está en 0. Esto está... Vamos a apagarlo. Esto lo dejamos apagado en el anterior capítulo. ¿Veis? Ya nos fluctúa la energía. Queda lo que pasaba en el anterior capítulo. Me parece bien que así lo haga. Va a amanecer enseguida, con lo cual no debería malograrse el huerto, pero hay que vigilarlo muy de cerca, ¿eh? Uy, dos cabras. Matar. Aparece... Y ya está. Con la minigun. No tiene... No mira pelo. Como veis. Sí, miedo ninguno. Ya estaríamos. Venga, estupendo. Bien, energía. Vamos a ver qué tal. Hay que reconstruir esto pronto. Tenemos 67 de acero, con lo cual pronto tenemos el suficiente para reconstruirlo y será un problema menos. Ponemos esto, por ejemplo, por aquí para mejorar todavía más el aspecto. Mira, un muñequito y una muñequita. Está bien. Son como dos personajes ahí. No me parece mal. Vale, 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 vale. Vamos a ver si puedo reparar eso. Hemos gastado en trampas antes que en el molino, pero es que en el molino. Que no es un molino, que es un aerogenerador. Y yo ahí, lo sé, se me olvida todo el rato, lo siento. ¿Quién construye más rápido de lo nuestro? Vamos a comprobarlo, que se me olvida siempre. Es Marina. Marina, tengo una tarea para ti. Por favor, reservado para Paola. Venga, Paola, pues si tienes la iniciativa me parece bien que lo haga ella. Ahora falla y muere alguien. Seleccionamos esto de aquí. Cabre eléctrico. Bueno, está de hecho construido. Vamos, Paola. Construye de eso. No vamos a cazar más animalitos así con la minigun. Es que ni siquiera con la Magnum. Ya veis que le ha metido una cantidad de leña al molino con la Magnum, que casi lo parte por la mitad. Que es que daba miedoso verlo. Nos quedamos sin combustible. Esto es una cosa que no quería que pasara, pero bueno, hemos salvado el huerto hidropónico, que es lo importante. Vamos paso a paso, poco a poco. Ay, madre mía, tú. También esto habéis dicho en comentarios. ¿Por qué no lo reconectas por la noche a la zona de las torretas y por la mañana al otro sitio? Me parece súper cheto hacer esa trampa. Quizá lo hagamos, ¿eh? No digo que esté mal. Quiero decir, me parece un poco cheto, aunque igual lo hacemos. Me gustaría mucho tener interruptores que se pudiesen priorizar para encender de noche y de día. Pero quizá sería una cosa muy rota para Ringworld y por eso no lo implementan, ¿no? Porque entiendo que sea algo bastante fácil de implementar. Lagarto, me estás cosechando el huerto, aunque te dije que no lo hicieras. Siembra uno. No, lagarto, tú no eras. Era Clay. Era Clay. Era Jackalup. Un uno y un uno. Venga. Se agradece la intención, ¿eh? Jackalup está sembrando ahí fuera. Es que no quiero que me siembres aquí. O sea, esto vamos a dejarlo estar ahí en paz, ¿vale? Porque es tontería, Jackalup. Sembramos erige aquí en cuanto esté listo. La verdad, no podemos cosechar ninguno de estos porque no están suficientemente maduros, aunque van a estar a lo largo de este día. ¿Quién ha cosechado más cosas? He visto a alguien, ¿eh? Me cago en. Uno aquí y otro aquí. No debería nadie cosechar nada. Habrá sido Clay seguramente. Si lo han cosechado, habrá sido Clay. Tenemos comida de vuelta. Tenemos 21 graditos dentro. 21 aquí. Bueno, es que mejor no se puede estar. Y esto yo creo que la nevera al final la llenaremos. No me da mucho... Bueno, no quiero quitarla porque yo creo que llegará un momento, un día feliz, en el que podremos rellenar nuestra nevera de comida. Sería bonito eso, ¿eh? Tenerlo todo lleno. Que caiga un rayo y se queme todo. No, eso no. Bien, vamos a actualizar la construcción de uno de estos elementos más, teniendo en cuenta que ya tenemos en total 12, que son, pues, 840 vatios. Es que se dice pronto, 640 vatios, con el molino tira que va, podremos aguantarlo. Podremos aguantarlo. Siempre y cuando no vaya todo mal. Pero necesitaremos un pelín de madera para procesar eso de ahí. Vamos a poner... Es que si ponemos aquí árboles, lo que no me gusta es que los enemigos se pueden cubrir. Bueno, aparte no podemos, o sea, obviamente, no había caído en esto. Está el molino de viento. Si ponemos ahí unos árboles, ya apague, vámonos. Seguridad para amigo. Uy, qué amigo. ¿Qué amigo es? Ah, qué lástima, ¿veis? Está un poquito bugueado, tíos. Ay, me da un montón de rabia. No sé qué tipo de misiones. Tiene que ser una misión gorda, ¿eh? Porque nos dan cosas muy importantes. Muy importantes. Pero veis, hay pequeños bugs. Siempre había dicho yo, Ringworld, si algo sale mal, es culpa tuya, porque no tiene bugs. Pues toma, en toda la boca. Qué lástima, tío. Ringworld, tú no. Cities, vale, pero tú no. En fin, no pasa nada. Me da un poquito de rabia, pues sí. Pero, en fin, tampoco pasa nada. Seguimos con las patatas. Incluso van a crecer estas patatillas, ¿eh? Bueno, pronto empezaremos a sembrar otra cosa. Ya estamos estraqueando comida. Mira, fijaos. Tenemos 11 y 2. O sea que algo estamos acumulando. No vamos mal del todo. En fin, ha ido este capítulo a lo mejor un pelín acelerado. No lo sé. Puede ser. No lo sé, no lo sé. Me da la sensación. Tengo como esa percepción de que he ido todo el rato ahí, esto, lo otro, pim, pam, para aquí, para allá. Y hemos conseguido avanzar un poco. Bueno, hemos aumentado la cantidad de hueco que teníamos en el huerto hidropónico. Hemos defendido un ataque bastante importante y empezamos a estraquear un pelín de comida, lo cual no está nada mal. Pero poco más avance ha habido, ¿eh? Bueno, tenemos una pareja más. Yo que sé. Si se considera un avance, ahí está. Pero, por supuesto, seguiremos proponiendo más de estas zonas. Ya tenemos 13. Por lo menos yo creo que necesitaremos 3. 2 para cada uno, como mínimo. Contando el bicho este, habrá que ir viendo. Pero, en fin, será en siguientes capítulos que este se va de muy largo. Nos veremos en el próximo, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.